Amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Hablando en Plata. Mi nombre es Alejandro Santiago. Y yo soy Vianichicati y me alegra mucho compartir nuevamente este espacio con todos ustedes. Esta semana aprenderemos con Mané en qué consiste el Día Mundial de la Madre Tierra y por qué es importante conmemorarlo. Además, en Historias de Progreso conoceremos la trayectoria de Cristina Martínez, quien inició como practicante en Compañía Minera Cuscatlán y actualmente ha enriquecido sus conocimientos y experiencia desempeñando diferentes puestos dentro de la industria minera. Y descubriremos todos los minerales ocultos en las escuelas. ¿Te lo imaginas? Quédate con nosotros para descubrirlo. Esto es Hablando en Plata. ¡Comenzamos! Gracias por estar con nosotros en una emisión más de Hablando en Plata, este espacio en el que cada semana compartimos lo más relevante del mundo de la minería y de lo que acontece en Compañía Minera Cuscatlán. Y es que en un esfuerzo por fortalecer los sistemas productivos de productores y productoras agropecuarias en San José del Progreso, la organización Grupe ZAC, Grupo para Promover la Educación y el Desarrollo Sustentable, AC, impartió durante tres días una serie de mesas de trabajo como impulso a la productividad agropecuaria teniendo como sede la Casa de la Mujer ubicada en la comunidad. La iniciativa tuvo como objetivo principal generar un diagnóstico técnico para fortalecer los sistemas productivos que han presentado resultados favorables a lo largo de su producción. Asimismo, brindar herramientas y conocimientos clave para mejorar la productividad y la sostenibilidad dentro de las actividades agropecuarias locales. Durante la mesa de trabajo, productores tuvieron la oportunidad de intercambiar experiencias, aprender nuevas técnicas y recibir asesoramiento personalizado de expertos en diferentes áreas relacionadas con la producción agrícola y ganadera. Sin duda alguna, esta iniciativa será una oportunidad invaluable para mejorar sus medios de vida y contribuir al desarrollo sostenible de la comunidad. Dichas mesas de trabajo fueron recibidas con entusiasmo por parte de los agricultores y ganaderos de San José del Progreso. Asimismo, con estas acciones, se espera contribuir al desarrollo integral de la comunidad, fomentando la autonomía, la equidad y el respeto por el medio ambiente en el sector agropecuario local. Si quieres conocer más sobre las actividades de Minera Cuscatlán, síguelos en las diferentes redes sociales como YouTube, Instagram, Facebook, TikTok y LinkedIn. Hola amigos, soy Mané y me alegra mucho compartir con ustedes otro episodio de Hablando en Plata. ¿Sabías que el maltrato de los humanos a la tierra, la pérdida de biodiversidad, la deforestación, la producción agrícola y ganadera intensiva son factores que pueden aumentar la transmisión de enfermedades infecciosas de animales a humanos? Debemos tener en cuenta que el deterioro ambiental y los efectos que tiene nuestra salud son preocupantes. Por eso, cada 22 de abril conmemoramos el Día Internacional de la Madre Tierra. Esta celebración tiene sus orígenes desde el año 1970. Sin embargo, fue hasta el 2009 que se estableció como una celebración oficial reconocida por las Naciones Unidas. Su objetivo es concienciar a la humanidad sobre los programas generados por la superpoblación, la contaminación, la conservación de la biodiversidad y otras preocupaciones ambientales. Recordemos que los ecosistemas sanos nos ayudan a protegernos de las enfermedades porque la diversidad de especies hace más difícil la propagación de patógenos. Depende de nosotros proteger nuestro bello hogar. Por eso te compartí algunas medidas que podemos poner en práctica este Día Internacional de la Madre Tierra y adaptarlas a nuestra vida diaria. 1. Desconecta los aparatos electrónicos cuando no estés utilizándolos y cuando debas cambiarlos, sustituyelos por unos que consuman menos electricidad. 2. Cuide el agua reparando fugas, reutilizando el agua de la lavadora para limpiar pisos o verterla en el inodoro, captando agua de lluvia y evitando que se desperdicie. 3. Reduce tu consumo de carne y otros derivados, así como los alimentos procesados. En su lugar, aumenta tu consumo de vegetales. 4. Evita adquirir productos con envolturas o bolsas de plástico, pues tardan alrededor de 100 años en desintegrarse. 5. Separa tu basura. La orgánica es una fuente de nutrientes para los árboles y plantas, mientras que la inorgánica puedes dividirla en cartón, vidrio, aluminio, papel y plástico. De esta manera será más sencillo distribuirlas en centros recolectores. Como acabas de escuchar, el planeta Tierra nos necesita, y depende de nosotros su destino y el nuestro, así que no perdamos más tiempo y pongamos en práctica estas medidas. Recuerda que con pequeñas acciones generamos grandes cambios. Yo se mané y los espero con más información la próxima semana. Escuchemos grandes sucesos en Historias de Progreso. Seguimos en Hablando en Plata, y en esta emisión estamos muy contentos de conocer más historias de los colaboradores de Compañía Minera Cuscatlán, quienes día a día trabajan arduamente para continuar superándose. Así es bien, y esta semana conoceremos la trayectoria de Cristina Martínez, quien llegó a Minera Cuscatlán en el 2012 como practicante. Gracias a sus esfuerzos y dedicación, ha desempeñado diversos puestos, generando nuevos conocimientos y experiencias en la industria. Vamos a escuchar la historia de Cristina Martínez y volvemos con más información aquí en Hablando en Plata. Hola, mi nombre es Cristina Martínez, soy originaria de mi Aguatlán de Porfirio Díaz. Yo llegué en Cuscatlán en el 2012 como practicante. Después de terminar la carrera, ocupé el puesto de auxiliar administrativo en el área de proyectos. Posteriormente tuve la oportunidad de estar en el área de nóminas como implant. Fui creciendo profesionalmente, después como coordinador de nómina y actualmente soy jefa de compensaciones y beneficios. Alguno de los mayores retos es, como entré con cero experiencia, aquí adquirí prácticamente toda mi experiencia, mi carrera profesional. Entonces el hecho de trabajar aquí con gente ya muy especializada, entonces tuve que, ahora sí que esforzarme el doble para poder alcanzar esos objetivos y el estándar que pide la empresa. A nivel profesional, la verdad es que he desarrollado muchísimo, muchísimo mi plan de carrera aquí desde el inicio. También la parte de la empresa que me ha dado la oportunidad de crecer y de darme muchísimas asesorías, cursos, diplomados, que me ha ayudado y contribuido para poder llegar donde estoy. Los mitos que se tienen que la minería es un mundo totalmente diferente, me gustaría que se acercaran a ver lo que se trabaja realmente en la minería, lo que contribuye a la minería en nuestra vida diaria, diaria y también lo que contribuye a la sociedad para que puedan conocer lo que realmente hace una mina y cómo transforma vidas. En la hora elegida para oír la minería en tu vida No se ven y se notan, pero lo cierto es que los minerales están por todas partes y nos acompañan en nuestro día a día, inclusive en las escuelas. Este 23 de abril estaremos conmemorando el Día Mundial del Libro, una herramienta universal que ha acompañado a la humanidad desde siglos atrás. A través de los libros hemos adquirido nuevos conocimientos y es gracias a este importante artefacto que miles de personas se han superado a nivel personal y profesional. Sin duda, los libros han sido de gran ayuda para cultivarnos y muchas veces es en las escuelas donde tenemos el mayor acercamiento con ellos. Pero, ¿sabías que hasta en las escuelas podemos encontrar varios minerales? Y esto lo podemos observar desde los cimientos de los salones, pues en la construcción de los edificios escolares se utilizan minerales como piedra caliza, yeso y arena. La piedra caliza se utiliza para la producción de cemento y hormigón, mientras que el yeso se utiliza para enlucir paredes y techos. La arena se utiliza en la producción de hormigón y como material base para suelos. También cuando tomamos un lápiz para escribir o colores para dibujar, pues minerales como el grafito y la arcilla se utilizan en la producción de lápices y crayones. El grafito es el componente principal de los lápices y la arcilla se usa para hacer crayones y plastilina. Además, hoy en día, la tecnología forma parte importante del aprendizaje, pues muchas veces son la fuente de información más rápida y accesible. Dentro de estos dispositivos electrónicos y tecnología utilizada en las escuelas, encontramos muchos minerales. Por ejemplo, el cobre, el aluminio y el silicio se utilizan en la producción de cableado, placas de circuitos y chips de computadora. Otro ejemplo de los minerales utilizados en clases son los que intervienen en actividades prácticas o experimentos, como el cuarzo y la calcita, que se utilizan en experimentos ópticos para demostrar las propiedades de la luz y la refracción. Minerales como la magnetita y la pirita se utilizan para demostrar propiedades magnéticas y estudiar las propiedades de los minerales. Estos son solo algunos ejemplos del amplio uso que pueden tener los minerales en la escuela. Sin duda, facilitan las tareas y favorecen la adquisición de nuevos conocimientos. Así que la próxima vez que estés en una escuela, pon mucha atención, pues seguramente encontrarás un montón de minerales ocultos entre los salones. Quédate con nosotros que seguimos en Hablando en Plata. Viaja y conoce lugares de oro en el Recorrido Sonoro. Ya estamos por partir, pero aún tenemos un espacio para ti. Abróchate los cinturones y disfruta del camino, porque ya iniciamos con nuestro recorrido sonoro. El mezcal, también conocido como la bebida de los dioses, es considerado como uno de los elementos más importantes en la cultura oaxaqueña. El mezcal se obtiene de la penca del agave. Cuando la planta llega a su madurez, se cosecha y se cortan las hojas, dejando solamente el corazón, conocido como piña, la cual es cocida y después molida. Después la masa es colocada en tinas de madera, donde se deja fermentar naturalmente con sus propias levaduras. Y para conocer mejor el trabajo de los maestros mezcaleros, en el recorrido sonoro de esta semana, pudimos platicar con José Silva Rodríguez, originario de la comunidad La Reforma Necatepec, perteneciente a Yautepec, Oaxaca. Muchas gracias por recibirnos. Cuéntenos, ¿a qué se dedica? Cultivamos y producimos y envasamos nuestra propia marca, manejamos lo que es el espadín, el espadín joven de 6 a 7 años cultivado. ¿Qué productos elaboran? Manejamos variedad de tamaños, manejamos el añejo, espadín añejo, espadín reposado, el cannabis y un ensamble que es el rey de la casa, un ensamble de 8 agaves silvestres y manejamos variedad de curaditos de mezcal a base del mezcal espadín a 40 grados de alcohol que disminuye aún 17 grados de alcohol que es maracuyá, tamarindo y jamaica. Manejamos también las alecitas, lo que es gusano y chapulín. ¿Cuánto tiempo lleva dedicándose a esta actividad? Ya esto ya viene de herencia de familia, ya somos la tercera generación, llevamos ya para 12 años con este proceso. ¿Qué emociones le deja dedicarse a este oficio? Muy contento, muy feliz, todos lo hacemos con mucho entusiasmo, mucha alegría y mucho esfuerzo. Muchas gracias por compartir con nosotros parte de su trabajo como maestro mezcalero. Nosotros los invitamos a seguir consumiendo los productos elaborados en nuestras comunidades por manos de artesanas y artesanos. Yo soy Lucy y los espero en el siguiente recorrido sonoro, donde conoceremos más historias y a personas extraordinarias. No te despegues porque continuamos en Hablando en Plata. Llegamos al final de nuestro programa. Esperamos que ustedes lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Agradecemos que nos dejen acompañarlos en sus actividades de hoy y los invitamos a que sigan en sintonía a través de su estación favorita y ahora también en YouTube para que no se pierdan ningún episodio. Nos dio mucho gusto compartir con ustedes información relevante de Compañía Minera Cuscatlán. Además aprendimos con manera la importancia de conmemorar el Día Mundial de la Tierra y algunas medidas que podemos poner en práctica para ayudar a nuestro planeta. También conocimos la trayectoria de Cristina Martínez, quien desde el 2012 es una miembro importante del equipo de Compañía Minera Cuscatlán. En La Minería en Tu Vida descubrimos los minerales ocultos en las escuelas y en Recorrido Sonoro conocimos a personas extraordinarias. Muchas gracias por habernos acompañado una vez más. Esto ha sido todo por hoy. Nos escuchamos la siguiente semana con más de Hablando en Plata desde el corazón de la Tierra.